Hey muy buenas a todos amigos sean bienvenidos una vez más a su canal Ricky Fútbol, el día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para todos aquellos aficionados de Chivas, con la gran noticia de que Chivas estaría interesado en los servicios de Jorge Torres Milo, pues este jugador es realmente una pieza la cual encajaría como anillo al dedo al equipo de Chivas, pues buscaría la manera de fichar a este jugador si o si, pues es un jugador con mucho nivel futbolístico. Pero, Torres Milo ha dicho lo siguiente, pues no descarta la posibilidad de jugar en Chivas, sabe que es el equipo que tiene el boleto para ir al mundial de clubes, y estaría muy interesado en llegar, pues sabe que con sus buenas acciones podría emigrar al fútbol europeo dentro de poco, esperando que a lo largo de la temporada este jugador pueda llegar a vestirse con la casa del rebaño sagrado. Bueno chicos hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte y compartir para más videos.